Buenos días, me llamo Anabella Rodríguez Truco, el 5 de diciembre cumplo 45 años. Les comento un poco mi curso, cuando empecé a los 15, con el profesor Richard Milaga, que fue el curso de teatro, en el mismo año actué en un papel de extra, antes de terminar el curso, tuve clases de canto de un montón, en la Escuela Universitaria de Música, en la Escuela Nacional de Arte Lírico, con Edith Dinito, con Natalia Simario, bueno, canto un montón con Murga, conozco a los expertos, me dejan un repertorio vasto para cantar, y bueno, a nivel de teatro, fui a la primera viernes de Portaleiro, representando a Uruguay con Electra de Sofocles, con el grupo Casi Teatro de Dirección María Dodera, en la cual yo cantaba, trabajé en el cabito de interés nacional para los grupos de liceo, en la Feria Libro un montón, trabajo barrial, recorrí un montón también, en Obras de Niños recorrí el país, con Raquel Azar, desde San José a La Paloma, a Los Delfines, el Andresito, bueno, después, por ejemplo, trabajé en Alianza Francesa para Niños, dos obras con Gabriela Rámez, trabajé para Eduardo Benner, fue en Teatro Barrial, actualmente canto en Los Omnibus, ahora tengo un repertorio muy vasto, canto todo hasta lírico, algo de tango menos cumbia, es verdad. ¡Gracias!